Gracias Dios mío, gracias te doy, porque sin ti nada soy Quiero decirle al mundo otra vez, que solo tú, tan solo tú El amor de mi vida eres tú, el sol de mi mañana eres tú El tesoro más grande eres tú, la canción de mi alma tú eres mi Dios El amor de mi vida eres tú, el sol de mi mañana eres tú El tesoro más grande eres tú, la canción de mi alma tú eres mi Dios En prueba y en lucha, siempre tú, el gozo perfecto eres tú Quiero decirle al mundo otra vez, que la vida eterna eres tú El amor de mi vida eres tú, el sol de mi mañana eres tú El tesoro más grande eres tú, la canción de mi alma tú eres mi Dios ¡Aleluya! Gracias Dios mío, gracias te doy, porque sin ti nada soy Quiero decirle al mundo otra vez, que solo tú, tan solo tú El amor de mi vida eres tú, el sol de mi mañana eres tú El amor de mi vida eres tú, el sol de mi mañana eres tú El tesoro más grande eres tú, la canción de mi alma tú eres mi Dios la canción de mi alma, tú eres mi Dios. En prueba y en lucha, siempre tú, el gozo perfecto, eres tú. Quiero decirle al mundo otra vez, que la vida eterna, eres tú. El amor de mi vida, eres tú. El sol de mi mañana, eres tú. El tesoro más grande, eres tú. La canción de mi alma, tú eres mi Dios. El amor de mi vida, eres tú. El sol de mi mañana, eres tú. El tesoro más grande, eres tú. La canción de mi alma, tú eres mi Dios. El tesoro más grande, eres tú. El tesoro más grande, eres tú. El tesoro más grande, eres tú.